Tenemos ya comunicación con el secretario general de Vox, don Javier Ortega Smith. Muy buenas noches. ¿Qué hay? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, nos ha sorprendido esas hostilidades que parece que se han destatado en el Partido Popular contra Vox. ¿Qué impresión le merece? Bueno, ninguna. Esto lo llevamos sufriendo desde la propia fundación de Vox. Primero nos silenciaron, después nos ningunearon, nos ridiculizaron, después nos insultaron y hoy lo que les pasa es que tienen miedo. Tienen miedo a que los andaluces vayan a responder con contundencia, como así esperamos, el día 2 de diciembre y pongan a cada uno en su sitio. Esto quiere decir a la presidenta y al partido de la corrupción de los últimos 40 años fuera de la Junta de Andalucía, al Partido Popular, que es la inutilidad absoluta, o llamaríamos la oposición perpetua, dejarles ahí para el resto, porque han demostrado no servir absolutamente para nada, porque han sido incapaces en 40 años de haber cambiado el tierno de la Junta de Andalucía, y a los oportunistas de la veleta naranja, pues también hacerles recordar que vinieron a la política, según ellos, a hacer la regeneración y sirvieron como muleta naranja para mantener tres años y medio más a la corrupción de la Petroel. Así que creo que el día 2 de diciembre va a ser una fabulosa sorpresa y muchos están muy nerviosos y por eso insultan, y coinciden en el insulto lo mismo los del Partido Popular que los de Ciudadanos o los de la Junta, en fin. Pero a nosotros no nos van a desviar ni de nuestro mensaje ni de nuestro camino. Vamos a seguir diciendo las cosas como son y estamos cada vez más ilusionados por la respuesta impresionante de los andaluces que están abarrotando nuestros actos por toda Andalucía. Señor Ortega, ¿a qué cree usted que se refería Javier Maroto cuando hablaba de esos socios suyos en Flandes con la cito amarillo que saludan a Puigdemont como a un héroe y del que se financian presuntamente? Bueno, creo que nuestro presidente Santiago Abascal le ha respondido como corresponde. No tiene agallas de decirlo claramente, mete la palabra presuntamente, sabe que no existe ninguna verdad en lo que dice, es falso de principio a fin, pero lo deja caer, ¿no? A ver si creando, embarrando y metiendo basura. Mire, nosotros tenemos una financiación que ya quisieran haber tenido los demás partidos políticos. Una financiación absolutamente austera que proviene de las cuotas de nuestros afiliados, de los donativos de nuestros afiliados, que está auditada todos los años con una empresa externa, aun cuando no nos obliga la ley a ello porque no recibimos ninguna subvención pública, está auditada, está presentada todos los años en el Tribunal de Cuentas, está publicada en nuestra página web, nuestras cuentas son absolutamente transparentes. Cualquier maniobra de estas, de absoluta repugnancia política de cloaca, de intentar que hemos tenido que sufrir todo tipo de noticias de este tipo, de afirmaciones de este tipo contra nosotros, que si nos financiaban Israel, que si nos financiaba Trump, que si nos financiaban Putin, que si nos financiaba el Opus Dei, en fin, no han sabido ya qué inventar, ¿no? Ahora resulta que son los partidos europeos, no sé a cuál se refiere, pero en fin, lo que les pasa al final es que ya quisieran ellos poder decir ante sus electores y ante la opinión pública general la limpieza y la transparencia económica que tenemos nosotros, cosa que ellos han vivido de la inmundicia, de los sobres blancos, del Bárcenas, de la Púnica, de la Gürtel, de los ERE, de los Puyol, etcétera, etcétera. Entonces llama la atención que cuando ha llegado un partido político que no pueden argumentar contra él, ni desde el punto de vista del debate ideológico, ni desde el punto de vista de cualquier otra cuestión, pues se tienen que inventar todas estas basuras. Pero esa es nuestra respuesta. Nuestra respuesta es que el Partido Popular ya no pinta nada en el futuro de España, porque los españoles van a optar por una opción que viene a cambiar las cosas, de verdad, entre otras, a terminar con las subvenciones a partidos políticos y se les va a acabar el chollo del que vienen viviendo muchos desde hace muchos años. Don Javier, hoy La Razón publica que en apenas una semana ustedes, en expectativa de voto, han ganado 71.000 personas. Lo que querría decir es que están recolectando en torno a 10.000 votantes cada día. ¿Ustedes son conscientes de que están consiguiendo esas adhesiones? Sí, yo le doy prueba diaria de esto. Yo, en estos momentos que estoy hablando con usted, voy camino hacia Sanlúcar la Mayor, donde esta tarde tenemos un acto, vengo de Algeciras, y le aseguro que todos los días tengo uno o dos actos y no hay acto que convoquemos que no esté abarrotado. Tanto los que voy realizando yo, como otros candidatos, como el presidente del partido, por todos lados, el otro día, ayer, vamos, en Granada, más de dos mil y pico personas abarrotando un acto donde intervenía Sanlúcar, abarrotado un acto en Córdoba, en Málaga, en Elegido. Allá donde vamos la respuesta es impresionante. Pero no es solo en los actos, sino que en la calle. Paramos en una gasolinera hace un momento y la gente que estaba en la gasolinera nos viene a saludar y a hacerse fotos. Paramos en los hoteles y la gente nos saluda. Es decir, yo le puedo decir algo que no había vivido en mi vida, que es una sensación de esperanza de muchísima gente y por eso se van a llevar una sorpresa impresionante. Porque todos estos medios de comunicación, estos partidos, están jugando con las viejas encuestas de las anteriores elecciones. Y se olvidan que en Andalucía había un 35% de abstención, de andaluces que estaban hartos y cansados y no votaban a nadie. Más todos los que, hartos y cansados de los engaños del Partido Popular, del Partido Socialista, de Ciudadanos, de Podemos, etc., van a cambiar en el día 2 de diciembre su voto hacia una opción política que viene a limpiar la Junta de Andalucía de arriba a abajo. Señor Ortega, evidentemente el tema que nos ocupa son las expectativas de Vox de cara a estas andaluzas y el recelo que despiertan otras formaciones, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de conversar con usted para preguntarle, aunque sea brevemente, por Gibraltar. Conociendo que usted ha sido un activista, defensor activo del Gibraltar español, ¿qué le parece la negociación de Brexit y lo que publica hoy diario ABC? Una carta según la cual el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, nos ha mentido al decir que tenía una triple garantía de que nuestro país podría mantener capacidad de decisión sobre el Peñón. Pues mire, lo explicábamos antes de ayer en un acto en la línea de la Concepción a todos los que se acercaron a saludarnos y a escuchar nuestras propuestas, y lo dijimos de esta manera. En primer lugar, por dignidad nacional y por respeto a la soberanía nacional, ese acuerdo tenía que haber sido rechazado, tenía que haberse vetado por parte de un gobierno de España que se preocupase por los intereses generales de España. Segundo, nosotros llevamos la propuesta de que hay que poner en marcha, y es lo que van a defender nuestros diputados autonómicos, nada más que lleguen al Parlamento andaluz, un gran plan de reactivación del campo de Gibraltar, un auténtico proyecto, como no se ha hecho nunca, de crear una gigantesca zona franca, una zona especial de apoyo y de desarrollo económico e industrial que permita cortar ese secuestro, porque al final, hay que llamarlo de esa manera, ese secuestro, esa situación de dependencia forzada en la que se encuentran, por desgracia, muchos compatriotas nuestros que tienen que ir a ganarse el pan a esa colonia de piratas de Gibraltar. Colonia, por cierto, que cuando ayer visitábamos las planeadoras que han sido atacadas por planeadoras del narcotráfico, también nos decían los guardias civiles, la Policía Nacional, los servicios de vigilancia aduanera, que están solos y abandonados en una lucha totalmente desigual contra el narcotráfico, contra las mafias y contra el acoso permanente de las patrulleras. Por tanto, por concretar su pregunta, tenía que haber habido un veto por parte del gobierno español y lo que tendría que estar haciéndose en este momento es empezar a trabajar para lograr que de una vez por todas se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas sobre la descolonización de un territorio como es un territorio ocupado, una colonia, la última colonia en Europa, que es Gibraltar. Don Javier Ortega, Smith, secretario general de Vox, muchas gracias, como siempre, por atender la llamada de los intocables. Pues muchísimas gracias, un saludo para todos ustedes. Un saludo, muy buena noche.